Al día de hoy, en horas de la mañana, haciendo las 8 de la mañana, se practicó autopsia del cuerpo. No tenemos todavía un informe escrito, pero me he entrevistado hace un ratito con el cuerpo médico forense, con la forense que practicó la autopsia. Estamos en condición de decir que estamos en presencia de una muerte violenta. El informe preliminar es de asfixia por compresión. Tiene un surco bien marcado en el cuello. Estamos en presencia de una muerte violenta, no fue natural, pero no precisamente podemos decir a partir de eso que estamos en presencia de un homicidio. Puede haber sido un suicidio. Estamos hablando de una persona aproximadamente de unos 60 años, por las manchas que tiene la piel en las manos, por un arreglo que tiene de oro en uno de los dientes. Los arreglos de oro no son frecuentes al día de hoy. Vello, púbico, cano y varios cálculos en la vesícula. Con lo cual nos da una persona de aproximadamente unos 60 años, un avanzado estado de descomposición. ¿Cuánto se puede calcular que estaba el cuerpo ahí? ¿La data de la muerte? Y aproximadamente 5 o 6 días. Lo que hay que tener en cuenta también es que hizo mucho calor, estaba muy hinchado, pero bueno, también por ahí la hinchazón propia del calor nos da una data de aproximadamente 5 o 6 días.